Un agradecimiento a César Rodríguez por su patrocinio a través de patreon.com ¿Qué tal gente? Hoy comentaremos Grill 2 A tan solo dos meses de su estreno en Estados Unidos, llega por fin a las salas por acá, Creed II, la segunda parte, en la continuación de la saga de Rocky, que está esta vez centrada en Adonis, el hijo del rival y amigo de Rocky, Apolo Creed. En esta ocasión, Adonis Creed logra ya el campeonato mundial de boxeo, pero su próxima pelea lo va a poner en un riesgo mucho mayor que cualquier otra, porque su rival esta vez es Víctor Drago, hijo del boxeador ruso Iván Drago, quien hace 24 años mató a su padre en un ring de boxeo. Esta película repite el cast y el equipo del anterior, inclusive el mismísimo simple estrés de Adonis, coopera con el guión, pero tenemos una gran baja, el director Ryan Coogler, muy ocupadora, con Marvel, que es sustituido por el relativamente novato Stephen Cappell Jr. ¿Y qué tal le va? ¿Qué tal este nuevo capítulo en las aventuras de Adonis Creed? Bueno, esta es mi opinión, en tan solo 10 puntos. Punto número 1. Tiene un gran corazón. Casi podría decirse que es un drama antes que nada. Es una película en que llegamos a conocer y querer a los personajes, y no solo a los Creed y su familia, sino también a los Drago. Entendemos sus conflictos, sus motivos, nos preocupamos por todos ellos. Punto número 2. Está muy bien actuada, en general, pero destaco sin duda a Tessa Thompson como Bianca, la esposa de Adonis con Principios de Sordera, y por supuesto Sylvester Stallone, que, como el vino, entre más pasa el tiempo, más sabor le da a su personaje de Rocky. Punto número 3. Los montajes de entrenamiento, que son una parte obligatoria en cualquier película de deportes, y algo que los fans de Rocky esperamos con ansia en cada nueva película. Esta vez, por supuesto, no decepcionan. Punto número 4. Se toma su tiempo para el drama. O sea, la verdad me sorprendió la cantidad de tiempo que se dedica a encontrar la historia. O sea, aquí vemos la familia, la vida, los personajes fuera del ring. No tiene prisa en llegar a la siguiente pelea, porque sabe que nosotros la esperamos. Y va a ser más intensa gracias a todo ese tiempo que pasamos con estas personas. Punto número 5. Trabaja muy bien manejando el legado de Rocky IV. Esa película es muy probablemente la más caricaturesca de la serie. Es 100% una película de ochentera, en el mejor y en el peor sentido de la palabra. En Creed II toman aquellos personajes, aquellas situaciones, y les dan una verdadera emotividad, un verdadero peso a los caracteres. Es como Rocky IV, pero hecho en serio. Bueno, y vamos bien hasta acá. Si les va gustando el video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si no lo han hecho, suscríbanse para estar siempre conectados. Ahora sí, volvemos con el resto de los puntos de Creed II. Punto número 6. La música. Primero, el score de Ludwig Watson, que trae aquí una música intensa y emotiva, que incluso da guiños a ese clásico tema original de Rocky de Billy Conti. Y como si fuera poco, tenemos además una excelente compilación de hip-hop y R&B muy bien intercalada en el trama. Punto número 7. Aunque la película es sobre boxeo, en el plano más obvio, también tiene otros temas que vale la pena comentar y discutir, como el por qué hacemos las cosas, qué nos motiva, qué queremos realmente lograr con nuestras acciones, cuál es nuestro papel con una pareja, dentro de una familia. Los personajes de aquí no son perfectos, se equivocan, están confundidos, tienen que hablar las cosas para lograr salir adelante. Y esto, la verdad, es muy sabroso de ver. ¿Lo malo? Punto número 8. Es súper predecible. Y la saga de Rocky nunca ha sido particularmente sorpresiva. Pero, gente, esta es Rocky III, con Víctor Drago en vez de Kluber Lang, pero toca los mismos puntos que esa historia. Y sí, no se trata al final de la historia, sino de la emoción, de que nos involucremos con los personajes, con sus conflictos, de que estemos con ellos en las peleas. Pero, gente, es Rocky III. Punto número 9. Bueno, Víctor Drago, nuestro nuevo antagonista, a pesar de los esfuerzos del director y de los actores, no es ni de cerca tan amenazador como su padre, Iván Drago, en Rocky IV. Víctor se ve como un boxeador temible, pero Iván, Iván era una máquina, había algo frío, inhumano en él, que lo hacía mucho más terrorífico que ningún otro adversario. No tememos por Adonis de la forma en que sí temíamos, por Apolo o por Rocky en aquella película. Lo ambivalente. Usted decide si es bueno o malo. Y punto número 10. ¿Se apega demasiado a la fórmula de la serie? Como comentaba, esta película es Rocky III. Pero al final, ¿no es eso lo que todos queremos ver? ¿Una película de Rocky? Si se aparte de la fórmula, no estaría más bien criticando, entonces que se siente muy diferente. A mi gusto, se puede honrar la saga tomando también riesgos con la historia y con los personajes. Pero estoy seguro que eso es algo en que todos tendrán su propia opinión. En resumen, la disfruté montones. Sí, es cliché. Sí, es predecible. Y sí, ya casi todo lo habíamos visto antes. Pero tiene un gran corazón, excelentes actuaciones y suficientes referencias a la serie original como para mover la nostalgia sin necesidad de depender de ella para complacer al público. No hace casi nada nuevo, pero lo que hace, lo hace muy bien. Yo quedé muy contento, aunque sí quisiera que en la inevitable Creed III se suelten un poco y se arriesguen un poco más. Y eso es todo con Creed II. Si disfrutan de este canal, por favor consideren patrocinarnos vía Patreon.com o Paypal para ayudarnos a seguir creciendo. Y bueno, ahora sí me voy, pero volveremos comentando más y... Nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Chao!